Se siente el bajo, la bocina retumba y lo malo se derrumba Se siente el bajo, la bocina se estremece y a tu vida favorece Se siente el bajo, se sacude el suelo y a tu corazón traemos consuelo Escucha la palabra que en esto yo insisto y subele el volumen que esto es Cristo, Cristo, Cristo Súbele el volumen que esto es Cristo, Cristo, Cristo Súbele el volumen, súbele el volumen que esto es Cristo, Cristo, Cristo Súbele el volumen, súbelo que esto tiene sentido, cambiando con tremendo contenido La música que trago es medicina pa' lo huido, puede sonar igual pero no es parecido Sube el volumen por supuesto mi hermano, venimos predicando las palabras soberano Que quede bien claro, aquí no hablamos mal y por eso esto es 100% En su presencia, esta es la esencia, subele el volumen porque aquí no hay violencia Sin clemencia, dale a tu bocina porque lo que sale amigo es pura medicina Súbele el volumen que esto es Cristo, Cristo, Cristo Súbele el volumen que esto es Cristo, Cristo, Cristo Súbele el volumen, súbelo que esto tiene sentido, cambiando con tremendo contenido La música que trago es medicina pa' lo huido, puede sonar igual pero no es parecido Vamos a demostrarle que nosotros si podemos traemos las palabras bien sagradas del maestro Cristo, Cristo céntrico, obelé, súba, sube el volumen que se explote en la bazooka Porque en él han sido creadas todas las cosas, todo ha sido creado por él y para él Así que adóralo con nosotros Que a ratumbo el bajo, camino cabisbajo, pues la gloria no es mía sino quien me dio el trabajo Te llevo a su mensaje, que salgas de ese viaje, agarra lo que traje para que no te me reajes Y esto es exquisito, volviste la repito, reacciona, o en la foto no salgas bonito Acepta el requisito, estudia el manuscrito y súbele el volumen que esto es Cristo Se siente el bajo, la bocina retumba y lo malo se derrumba Se siente el bajo, la bocina se estremece y a tu vida favorece Se siente el bajo, se sacude el suelo y a tu corazón traemos consuelo Escucha la palabra que en esto yo insisto y súbele el volumen que esto es Cristo Cristo, 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 súbele el volumen que esto es Cristo, Cristo, Cristo Súbele el volumen, súbele el volumen que esto es Cristo, Cristo, Cristo Súbele el volumen, súbelo, que esto tiene sentido Cambiando con tremendo contenido La música que trago es medicina pa' lo huido Puede sonar igual pero no es parecido Se reporta directamente la célula de esa tierra Alexis, el de allá del cielo, junto a Comen el arquitecto, esto es para Jesucristo Así que súbele el volumen que esto es Cristo Cristo